Bueno amigos, ya terminamos de encadenar y miren, aquí quedó esta parte aquí, ya lista y que nos toca hacer acá, terminar aquí esta otra vuelta, miren, o sea que toca hacer aquí, toca 1, 2, 3, 4 y front y colgarnos de acá y hacer el nudo. Pero, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que la cadena complete otro ojo de la atarraya. En esta ocasión estamos usando una cadena de 1 octavo en acero galvanizado, 1 octavo en cadena de acero galvanizado, que es como la más recomendable para que no queden tan pesadas las atarrayas, se usa 1 octavo o se usa 5 treinta y dosavos, la de 5 treinta y dosavos es un poquitico más gruesa, pero entonces va a quedar un poco más pesada, entonces de acuerdo al gusto. Esta atarraya que estamos acá encadenando es una atarraya de mayero de 3 centímetros y es una atarraya nicurera, pues la que nosotros llamamos nicurera, esta atarraya es de 3 metros aproximadamente libres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fundamental para saber cuánta cadena le debemos poner a nuestra atarraya. Primero, tenemos que mirar que cuando coloquemos la cadena, nuestra atarraya vaya a abrir bien. ¿Cómo sabemos que nuestra atarraya va a abrir bien? Al poner nosotros la cadena, lo que estamos haciendo es haciéndole una vuelta más a la atarraya, pero con cadena. Vamos a reemplazar esta parte de aquí abajo por cadena en vez de sedal. Entonces, la mejor forma de darnos cuenta si estamos poniendo bien la cadena y si estamos poniendo la cantidad que en realidad necesita la atarraya para abrir, es de la siguiente forma, primero, siempre debemos agarrar y dejar un eslabón libre para cuando demos la vuelta hagamos la unión. Segundo, debemos coger el eslabón por delante, mire aquí está cogido por delante y hacer la primera malla. Acá está el cordón umbilical muchachos. No lo solté precisamente para poderles mostrar. Tercero, tenemos que formar, como esto es una vuelta, estamos reemplazando el sedal por cadena, esto es una vuelta, o sea que esto me debe completar un ojo. Miren, miren, miren bien esto que les voy a mostrar. Miren. Debe completar uno en cadena, desencuenta bien, miren. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta si necesitamos un eslabón de más, dos eslabones de más, tres eslabones de más, los eslabones que necesitemos de más. Miren. Ahora miren lo que voy a hacer. Miren, que cuando yo abra la cadena, la malla, la malla quede bien, la malla no vaya a quedar como abierta en su totalidad, miren. Y aquí la abro bien y miren la malla como queda arriba. La malla arriba queda bien, miren. Miren. La malla arriba queda bien. Es más, debe quedar un poquito abierta, ¿con qué fin? Miren, con el fin de que cuando yo lance la atarraya y ella abra, va a abrir mejor. O sea, va a sobrar, no le va a sobrar mucho, pero sí le va a sobrar un trisitico. Pero miren, que la atarraya quede así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la mejor forma de darnos cuenta? Que estamos completando, estamos haciendo otra vuelta. Estamos completando otro eslabón. Miren. Estamos haciendo otro, estamos completando otra vuelta de la atarraya, pero a punta de cadena, miren. Los eslabones deben quedar como si fuera una vuelta más, miren. Como si fuera una vuelta más de la atarraya. Esta es la mejor forma de darnos cuenta. ¿Cuánta cadena le debemos poner a nuestra atarraya? ¿Sí? Miren, estamos completando la vuelta, pero no con ceal, sino con cadena. Esta es uno de los mejores tips que les puedo dar yo. Para que ustedes encadenen muy bien su atarraya. Y la cadena va colgada. En el primer eslabón la cadena va por delante. Y en el segundo eslabón la cadena va por detrás. ¿Cómo? Ahora les voy a mostrar cómo mantengo yo, cómo cadeno yo la atarraya. ¿Listo? Hay que tener la, 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 la... Hay que tener la cadena derechita. No hay que irla dejando que se entorche. Hay que tenerla derechita. Entonces estoy dejando dos eslabones de por medio. Entonces está el que va colgado. Uno, dos eslabones de por medio. ¿Y qué hago? Por detrás. Miren, por detrás. Mando la aguja. ¿Listo? Agarré el eslabón. Y cojo la malla que sigue. Por detrás también. ¿Sí? Y subo. Y coloco a ras de todas. Ya tengo la medida de aquí para allá. Entonces tomo la medida de aquí para allá, miren. Esto es a ojo. ¿Sí? ¿Y qué hago? La subo y la dejo a ras. Ahí. Y agarro acá en la pura mitad con mi dedo corazón y con el dedo pulgar. El dedo índice lo uso para hacer la gaza. Y voy a hacerle nudo doble y medio. Uno. Dos. Nudo doble y el medio. Y el medio. Tántico acá. Que como está la cámara, acá me estorba un tricito. Pero no hay problema. Acá nos damos mañana. Mire. Nudo doble y medio. Y aprieto. Y agarro acá. Listo. Mire. Ahí quedó el nudo. Mira. Nudo doble y medio. Y mire los. Ahí van quedando. Ahí va quedando. Ahí voy completando la vuelta. Mire. Pero no con cedal sino con cadena. Esta es la mejor forma de darnos cuenta si estamos encadenando bien o estamos encadenando mal. Recuerden que si ponen muy poquita cadena no va a abrir bien la atarraya y se va a recoger cuando la tiren. ¿Sí? Aparte de eso, cuando ustedes abran la atarraya en el piso va a quedar como entorchada y no va a abrir toda. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que después de que encadenen abran la atarraya en el piso para que se den cuenta si en realidad están encadenando bien. ¿Sí? Aquí en este caso mire. Yo abro la cadena totalmente. Espera un tico. Yo abro la cadena totalmente. Yeah. Y en estirada. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces. ¿Cómo sigo encadenando? Hombre. Vamos a seguir aquí encadenando un poco más. Ya cojo la otra malla. Ya mantengo la cadena siempre derecha. Y si va a la parte de abajo tengo que irla desentorchando. Derechito. Uno, dos libres y cojo por detrás. ¿Sí? Mire. Uno. Que es el que está agarrando. Y estoy dejando dos eslabones libres. Y los cuento. Uno, dos. Y cojo el que sigue pero lo cojo por detrás. Agarro. Y cojo la malla que sigue por detrás también. Mire. Y empiezo a subir. Empiezo a jalar. ¿Para qué? Para que mi malla. Para que mi eslabón. Se ubique bien. Entonces acá que hago. Jalo con cuidadito. Tin, 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 tin. Mirelo. Y lo ubico otra vez aquí a ras. Ahí ya quedó ubicado a ras. ¿Sí? Y lo que hago es sencillamente agarrarlo de aquí. Para no dejarlo que se me vaya ahí para ninguno de los dos lados. Con el dedo de la mitad. O el dedo corazón. Y con el dedo pulgar. Mando una por detrás. Mando dos por detrás. Y mando una por el medio. O sea, nudo doble y medio. Porque estamos trabajando seal. De nueve hebras. De cero coma cuarenta y cinco milímetros. Y es un seal que. Hay que hacerle un nudo muy bueno. En esta parte de acá. Otro truco. Este parte de acá. Mandele nudo doble. O sea, todo lo que es la parte del seno. Trabajenla con nudo doble. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se corra. Ni se abra. Ni se suelte. Listo muchachos. Vean. Ahí está la cadena. Este es el refuerzo. Voy a tejer rápidamente. Y vamos a darle la vuelta. Y ya les voy a mostrar. Cuánto. Cuánta cadena se puede ir. Pero entonces aquí. Aquí es sencillo. Cuántas mallas tenga. Pongámosle que tiene cuatrocientas cincuenta. O cuatrocientas mallas. Listo. ¿Cuántos eslabones se van por cadena? Entonces mire. Aquí sencillamente los cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro eslabones. ¿Cuánto mide cada eslabón? Si quieren saber cuántos metros. ¿Sí? Entonces. Ya les voy a explicar una cosa. Para que la tengan muy en cuenta. Y puedan. Sacar la medida. De cuántos metros van a necesitar. ¿Sí? Entonces. Cada eslabón mide. A ver. Cada eslabón de un octavo le mide. Tres centímetros. Entonces son. Tres centímetros. Vamos a hacer aquí un pequeño cálculo. Para mostrarles. Entonces son. Tres centímetros. Tres centímetros. Por eslabón. Pero hay que tener algo en cuenta. Tres centímetros por eslabón. Tres centímetros por eslabón. Y por malla se van tres. O sea que serían seis. ¿Por qué tres y no cuatro? A ver les voy a explicar. Porque siempre estoy cogiendo uno prestado. ¿Cuántos eslabones hay aquí? Uno. Dos. Tres. Y este es prestado. Este es compartido. Uno. Dos. Tres. Tres. Y va uno prestado. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Si yo tomo los cuatro. Entonces aquí quedarían tres nomás. Entonces son tres. Tres y uno prestado. Tres y uno prestado. Tres y uno prestado. Y a la final pues le sumo uno. ¿Sí? Entonces son tres eslabones. Tres eslabones por ojo. ¿Sí? Y son. Pongámosle cuatrocientos ojos. Le da. Mil doscientos centímetros. Mil doscientos. ¿Qué? Mil doscientos centímetros. Dividido en metros. Estaríamos hablando de doce metros. Doce metros aproximadamente. Regularmente se va más. De pronto el cálculo sería por cuatro. Entonces cuatro por cuatrocientas mallas. Dieciséis metros. Dieciséis metros se comería esta atarraya. ¿Sí? ¿Cuánto pesan esos dieciséis metros? Aproximadamente unas ocho o diez libras. Entre ocho y diez libras. ¿Sí? Pero para ser más exactos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden coger un eslabón y pesarlo. ¿Cuánto pesa un eslabón? Y pues eso lo multiplica por la cantidad de eslabones que. Que. Que ustedes creen convenientes. Para ponerle a la atarraya. Si quieren una atarraya pesada. Entonces ¿Qué pasa? Ya no van a usar. Un. Ya no van a usar cadena de un octavo. Sino cinco treinta y dosavos. O otra referencia. Uno dieciséis. Que ya son cadenas más gruesas. Y más pesadas. Regularmente para estas atarrayas de ceal. Usamos de entre ocho y diez libras. ¿Por qué? Porque son atarrayas muy ligeras. El ceal no necesita. El ceal no necesita tanto peso. Para poder bajar rápido. Porque él no empapa. Y es sumamente delgado. Entonces en esta ocasión. Se pueden ir diez libras. Tranquilamente. ¿Sí? Se pueden ir diez libras tranquilamente. Y se puede chupar dieciséis. Dieciocho metros. ¿Sí? De cadena. Entonces. Muchachos. Aquí. Pues. Dejamos. El cálculo como tal. De cómo debemos poner la cadena. En nuestra atarraya. Voy a tejer. Y ya les muestro. Cómo unirla. Ya cuando termine de dar la vuelta. Y mostrarles cómo quedó ella. Ya encadenada. Y la vamos a abrir. Y la vamos a mostrar abierta. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta. Si en realidad. Se fue el metraje. Que habíamos hecho en cálculos. ¿Listo muchachos? Entonces. Al pendiente. Y ya nos vemos. De todas formas. Si les voy a seguir mostrando un poco. El tejido. Para que se vayan familiarizando. De cómo lo voy tejiendo. ¿Listo? ¿Listo? Mientras tanto. Les voy a mandar saludos. Pues nuevamente. A todos nuestros seguidores. A todos nuestros amigos. Que nos siguen. En todas las redes sociales. Que nos apoyan mucho. Que nos escriben a diario. Y. Y que nos están solicitando videos. Muchas gracias. Por confiar en nosotros. Y preguntarnos. Y pedirnos. Que le hagamos esta clase de videos. Este video. Este video. Lo hacemos. A nombre de. Un amigo. Que nos escribió. En el video pasado. Y nos solicitó. Que por favor. Les mostráramos. Y le ilustráramos. Cómo es. Que estábamos haciendo. Para encadenar. Qué métodos. Estamos usando. Para encadenar. Sí. Y que pronto. Lo hiciéramos. Más detalladamente. Lo hiciéramos. Más claro. Para que. Pudieran. Pudieran. Poderlo hacer. En sus casas. Pudieran. Y poder encadenar. Sus atarrayas. De una forma. Más. Tranquila. Y segura. Permítame. Un segundo. Yo mido aquí. Una cosita. Que tengo que hacer. Y de paso. Voy a. A mencionar. Las personas. La persona. Que nos solicitó. Este. Este video. Que pena. Que es que. Como son tantas. Las personas. Que nos escriben. Entonces. Entonces. Vamos a. A nombrarlo. Si. Vamos aquí. A revisar. Aquí está. La persona. Que nos escribió. Y nos pidió. Este video. Es. A ver. A ver. A ver. Por aquí está. Que pena. Chicos. Que se había ido. Se acabó la batería. Miren. Christopher. Chacué. Me gustaría. Que hiciera un video. Explicando. Cómo calcular. Cuánta cadena. Necesita la atarraya. Y el peso. Que se le. Quiere poner. Muchas gracias. Excelente video. Saludo. Para nuestro amigo. Christopher. Chacué. Aquí estamos. Haciendo. El video. A tu solicitud. Bueno. Vamos a. Mencionar. Rápidamente. Las personas. Que nos comentaron. José Manuel. Faura. Muchas gracias. Amigo. Por tu comentario. Saludo. Muy especial. José. Bustamante. Acá en Argentina. Está un poco difícil. Conseguirse al de 8 hebras. Puedo conseguir 4 hebras. De 100 libras. De soporte. Que diferencia. Hay entre. Que diferencia. Hay con el de más hebras. Más hebras. Va a ser mucho más resistente. Mi estimado amigo. Muchísimo más resistente. Ya lo hemos comprobado. Si te puedes conseguir. 9 hebras. Mejor. La cámara. De María y Blogs. Wow. Excelente nudo. Muchas gracias. Amiga. Saludos especiales para ti. Mi corazón está en Marruecos. Excelente video. Por los nudos. De doble puntada. Muchas gracias. Saludos muy cordiales. También para ti. John Jairo. Spina Alemán. Pero como unes. Las dos últimas mallas. Para que pueda quedar. La pareja en nylon. En las mismas agujas. O se puede unir con otro pedazo. Con la misma. Lo que haces. Es que pasas por la mitad. Y agarras dos. Si. Pasas por la mitad de esta. Pasas por la mitad de esta. Y frum. Las agarras. Y haces el nudo normal. Listo. Así. A ver. Les muestro acá amigo. Un ejemplo. Yo voy a necesitar coger dos mallas. Si. A ver si aquí. Aquí se ve. Si. Entonces. En vez de coger esta. Cojo estas dos. Que es lo que vamos a hacer. Aquí mira. Mira. Así es. Aquí están las dos mallas. Y hago. Lo que hago es coger. No una. Sino las dos. Y a esas dos. Le hago el nudo doble. O le hago. Si. Nudo doble. Le hago. Y ya. Ahí ya quedan agarradas. Listo. Saludos para ti amigo. John Jairo Spina Alemán. Adriana Unicorn. No ha sido. Hoy. Hola. Amigo. Les recomiendo que vayan a ese canal. Y visiten a la amiga Adriana Unicornio Azul. Y muy interesante. Aquí estoy de vuelta. De las vacaciones veraniegas. Que bueno amiga. Saludos muy especiales para ti. Ella está en España. El amigo Francesco. Seaba. Así. Del canal. Gracias por ser. Y recordatorio. Dime. Pescorate de la insola. Di. Sarguena Italia. Un abrazo. Rupi Costigla Pescador. Seado amigo. Seado amigo. Saludi. Saludi de Isloa Cerdeña de Italia. Este amigo está en la isla de Cerdeña en Italia. Es un gran seguidor. Amigo mira para que pues. Ya apliques y lo apliques a la atarraya que estás tejiendo. Una persona que está tejiendo. Las atarrayas basándose en los videos de Pescador del Llano. Muy pronto lo vamos a ver. Porque pues nos mandó un video en agradecimiento. Y vamos a hacer un video donde todos. Pues no todos. Pero sí la mayoría de las personas que están tejiendo. Viendo nuestros videos. De cierta forma se manifestaron y nos están agradeciendo por medio de videos. Entonces vamos a darle un video especial para ellos. La Cocina Fácil con Isdra. Que belleza. Bendiciones. Gracias. El señor Reinaldo Agüelo. Que buena enseñanza. A mí en lo personal me pasó con la primera red que tejí. Cuando hice el conteo de las mallas faltaron. Hay muchas personas que explican de diferentes formas. Pero nunca nos explican esos pequeños detalles. Son muy pequeños. Pero al final se convierten en un problema para nuestra atarraya. Por eso yo los invito a todas las personas que se suscriban. Y mirar los mejores videos de Elkin. Que es la persona que nos explica paso a paso. Todos estos detalles. Mil gracias. Uy amigo Reinaldo Agüelo. Muchas gracias. Mire aquí está el mensaje. Del amigo Reinaldo Agüelo. Muchas gracias hermano. Saludos para ti. Nuestro amigo Víctor Perlaza también nos saludó. Excelente video. Gracias Dios te bendiga amigo. También saludos para ti. Y bueno para José Capacho también. Que el video fue el anterior fue para él. Gracias por tu explicación. Dios te bendiga. Gracias a ti amigo. Y pues bueno espero que también te sirva este video. Marjorie Cárdenas. Hola amigo buen trabajo. De verdad me gustaría comprar una de esas atarraya. Soy de Táchira Venezuela. ¿Cuánto costaría una atarraya así? Y enviarla hasta acá. Claro que sí amiga. Nos vamos a comunicar por interno. Y vamos a hacer la cotización respectiva. Es un amigo de Brasil. Mucho obrigado amigo. Buen día para ti. Mukuins Pesca L.A.S.R. Saludos para él allá. Bueno este si me toca traducirlo. Este es un amigo de. Este es un amigo de. Parece que es. De. Este amigo es. Japonés. O coreano. Vamos a mirar ahorita. Vamos a traducir. Vamos a traducir. A ver que nos dice. Pero bueno. Saludos para él. Y bueno. La vida del pescador. Luigi. Yo pesco Colombia. José Gaviria. Y dice. Amigo yo en vez de amarrar. Corto el eslabón. Lo abro y meto la otra punta del eslabón. Lo aprieto. Lo aprendo nuevamente. Y queda súper sí. También es muy buen. Es muy buen truco. Yo hago pescado caseira. Muy tu buen amigo. Seguro garantío. Muy tu obrigado amigo. Muy tu obrigado. Muy tu obrigado. Y bueno amigo. Muchachos. Vayan y visiten al amigo. Yo hago pesca y cacería. Carlos Tobar. Ese artes es uno de los más sanos. Bendecidos. Sigamos adelante. Para que no se pierda la cultura. La cultura ejemplar. Así es amigo. Muchas gracias a ti. Por esos mensajes tan bonitos. Y bueno. Vamos rápidamente a tejer. Vamos a darle la vuelta rápidamente a estas atarrayas. Quiero que son 450 mallitas. Y ya vamos a mirar cuánto quedó. Vamos a abrirla. Y vamos a hacer todo el proceso. Para que ustedes queden netamente. Pues. Mirando ya como finalizamos este paso. Y ya después seguiremos con otro video. Haciendo ya el trincho. Que pues es otro proceso supremamente fácil. Y también divertido. ¿Listo? Ya nos vemos amigos. Bueno amigos. Ya terminamos de encadenar. Y miren. Aquí quedó esta parte aquí. Ya lista. Y que nos toca hacer acá. Terminar aquí esta otra vuelta. Miren. O sea. Que toca hacer aquí. Toca. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y front. Y colgarnos de acá. Y hacer el nudo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Y aquí. ¿Qué pasa? Aquí nos colgamos de acá. ¿Sí? Aquí nos colgamos de acá. Y la subimos. Pero recuerden que estamos haciendo. Nudo pescador del llano. Que es doble. O sea. Que es doble. Si no. Es que es como estilo torbellino. Listo. Aquí ya la agarré. Y lo tengo acá. Y le doy. Uno. Dos. Y por la mitad. Y bajo. Y listo. Ahora sí. Aquí ya aprieto. Esto nos sobra acá. Estos dos. Ahí está el ombligo. El colombligo. Perdón. El cordón umbilical. Véalo acá. Ahí ya están los dos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya tengo que cortar acá este elabón. Para unir. Y amarrar estos dos de aquí. Miren. Miren. Tengo el cordón umbilical. Y el hilo con el que estaba tejiendo ahí. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cortar este elabón. Y estos dos. Ya unirlos acá. Y listo. Entonces. Voy a cortar rápidamente esto. Voy a cortar ya estos hilos. Estos hilos ya no los necesito. Porque ya cabe la atarraya. Miren. Aquí ya se nota. ¿Sí? Miren. Aquí ya se nota. Entonces. Voy a cortar esos dos hilos. Estos dos hilos que me están ya sobrando. Y voy a cortar aquí. Este elabón de acá. Voy a cortar este elabón de acá. Y voy a unir estos dos. Y listo. Y ahí ya se termina el encadenado. Y miren. Así debe quedarlos. El encadenado de la atarraya. Listo. Entonces ya vamos a cortar. Ya vamos a unir. Y ahí ya pasamos a abrirla. Y a mirar cuánto pesó. Y cuánto metraje usamos. Listo. Listo. Entonces ahí ya está. Vamos a sacar la pulidora. Y vamos a cortar eso en bombas. Y a unir. Ahí ya finalizamos el proceso de encadenar. Listo. Entonces aquí para. Para. Toca cortar este elabón. Entonces lo que hacemos es pisarlo un poquito. Para templarlo. ¿Sí? Y que nos quede más aquí a la mano. Y poder realizar el corte. ¿Sí? Entonces vamos a volver a verificar. ¿Cuál es el elabón? Que necesitamos cortar. ¿Listo? Entonces la abrimos acá. Y el elabón que necesitamos cortar. Es este. Este aquí. Este segundo. Este segundo y aquí. ¿Sí? Uno, dos, el tercero. ¿Sí? Entonces ¿qué hacemos? Templamos aquí un momentico. Uno, dos y el tercero. Vamos a templar aquí con el pie. Uno, dos y el tercero. ¿Listo? ¿Sí? Yo, dos, dos y el tercero. y ya cortamos ya liberamos ya liberamos la cadena y ahora vamos a buscar aquí aquí están entonces que tenemos que hacer unirlos como con el mismo ceral lo vamos a unir que le vamos a hacer varias vueltas y un nudo a ver aquí están aquí están estos dos entonces lo que vamos a hacer es darle unas vueltas no hay que necesitarle muchas pero si darle unas consideradas para poderlo agarrar lo bueno de este ceral es que es muy fuerte le va a resistir mucho mire aquí ya tengo los dos eslabones entonces lo que hago es irle dando las vueltas ya para finalizar y cerrar el tema encadenado entonces aquí le alcanzo a estirar otro poquito más aquí le alcanzo a estirar otro poquito más lo bueno de este ceral es que es muy manejable y corta y corta a mi me tocó ponerme protección en los dedos porque ya me los estaba cortando como estaba haciendo un nudo pescador del llano ese nudo hay que apretarlo bien es muy bueno pero hay que apretarlo bien para que quede mejor entonces eso es lo que pasó ya me estaba cortando mucho los dedos que este ceral es tan bueno que corta los dedos así vamos a darle otro par de vueltas y ya procedemos a hacer el nudo listo aquí ya empezamos vamos a hacerle nudos ciegos hacerle unos tres nudos ciegos dobles o sea le paso una vuelta y le paso otra vuelta el doble ahí va el primero ahora otra vez otro nudo ciego doble le paso una vuelta y le paso otra vuelta y aprieto dos le paso una vuelta y le paso otra vuelta tres vamos a hacer el último el último el último le paso una vuelta aquí y le paso la otra vuelta acá y listo listo el pollo ahora vamos a tratar de cortar acá lo mejor posible dejándole una mecha templarlo bien mire y todo lo que toca darle de tijera esto va a que corte ya y el toque adicional muchachos aquí si toca quemarle la punta un poquito para evitar esas mechas listo mire ahí quedo ahí quedo la vuelta mire ahí quedo terminado y ahí quedo encadenada la atarraya así es como nosotros encadenamos las atarrayas muchachos listo super fácil super divertido ahora vamos a pesarla vamos a pesarla y ya les voy a mostrar cuanto quedo pesando para eso tengo esta báscula digital tenemos en tara tenemos en cero 11 libras quedo con buen peso 11.19 libras quedo muy pero muy buena esta atarraya voy a volver a pensar 10.96 ya les voy a mostrar 10.96 11 libras 11 libras y ahorita vamos a siempre quedo buena y ahora vamos a a mirarla vamos a abrirla antes de empezar a a entrinchar listo muchachos mirenla quedo muy pero muy bonita la atarraya y ahora miren así es que haré el ojo así es que haré el ojo miren como otro como otra vuelta de la atarraya pero en vez de se dar se va es en cadena listo muchachos venga se la muestro más de cerquita para que la puedan admirar bien como encadenar una atarraya refuerzo que ya habíamos subido uno listo muchachos nos vemos en otro video muchas gracias miren ya como terminé con las manos pero no importa aquí tenemos el resultado que es este esta hermosa atarraya ya encadenada de todas formas perdón antes de irme si voy a ir a abrirla y voy a mostrarles la atarraya abierta para que la puedan ver listo bueno muchachos pendientes hola amigos buenos días como están los saludo otra vez su amigo Elkin García en esta ocasión venimos ya con la séptima clase de cómo hacer atarrayas de pesca en seal desde cero regularmente este nudo y estas técnicas que estamos usando para hacer atarrayas de pesca en seal se pueden usar en todo en toda clase de material ya sea ya sea terlenca ya sea nailón ya sea seal ya sea cáñamo bueno como les venía contando esta séptima clase viene especialmente de cómo encadenar atarrayas de pesca en seal o en cualquier material listo entonces vamos a tener unas unos conceptos básicos que necesitamos para poder hacer nuestra medida y hacer nuestro encadenado de una forma ideal de una forma que sea adecuada para nuestra atarraya lo primero que tenemos que tener claro son dos aspectos o dos términos por decirlo así que es que la atarraya para poderla encadenar tenemos que acostarla recuerden que la atarraya colgada mide diferente varía un poco a la atarraya abierta en el piso si el diámetro el radio ya varía un poco si nosotros tenemos la atarraya colgada lo que tenemos es un radio si si tenemos la atarraya abierta tenemos un diámetro y un posible perímetro o la longitud que tiene nuestra atarraya que pescamos ahí entran muchos factores como el tamaño del ojo como la técnica si es una técnica 50-25 si es una técnica 30-30 si es una técnica 60-30 o 60-20 de ahí hay que partir con la cantidad de mallas con las cuales finaliza nuestra atarraya entonces ya teniendo eso claro vamos a hacer lo siguiente vamos a encadenar nuestra atarraya como podemos saber cuánta cadena necesita nuestra atarraya de pesca si porque dicen bueno pescador y cuánta atarraya se me va para yo ir a comprar entonces muchas personas nos han llamado muchas personas nos han escrito muchas personas nos han consultado cuánta cadena necesito para terminar mi atarraya entonces yo les digo bueno y con cuántas con cuántas mallas terminó o cuánto mide la atarraya abierta para poder hacer un cálculo lo mejor que podemos hacer es terminar ya el paño de nuestra atarraya incluyendo el trincho el tejido de trincho incluyendo el tejido del área del seno para formar lo que llamamos un perímetro con un diámetro y un rayo ¿qué es el rayo? pues la mitad no más de la medida de la circunferencia que genera nuestra atarraya abierta en el piso abierta en el piso redondita como una arepa ¿si? el diámetro ya es lo que mide de borde a borde de esa circunferencia el perímetro o la longitud es toda esta parte que está acá entonces esta es la medida que necesitamos nosotros saber para ir a la ferretería o ir a la tienda o ir a un supermercado o ir a un almacén de cadena y comprar X cantidad de metros de cadena para poder encadenar nuestra atarraya por ese lado hay una fórmula que aquí las tengo con un ejemplo para poderles mostrar listo ya pusieron su atarraya en el piso ya la abrieron independientemente del ojo del tamaño del ojo podemos sacar un cálculo de cuántos metros se nos pueden ir de acuerdo a la medida del rayo y el diámetro para poder hallar un perímetro o una longitud ¿si? sin importar el ojo ¿por qué? porque pues es el mismo círculo pero por dentro puede tener ojos más grandes o puede tener ojos más pequeños ¿que tenemos que saber cuál es la distribución en la cadena? sí pero la mejor forma que nosotros podemos darnos cuenta cuánta cadena se necesita para nuestra atarraya es con la longitud del perímetro ¿cuánto me mide toda esta vuelta? ¿yo qué hago? yo la apuesto en el piso la abro toda y le pongo un lazo y tomo esa medida después del lazo lineal con un metro y digo tantos metros o también si quiero corroborar lo que tengo aquí que son unas fórmulas muy sencillas es que prácticamente estamos sacando el perímetro de un círculo de una circunferencia que es la medida del borde cuánto mide en metros lineales y para eso hay una fórmula que es la longitud que es igual a dos veces pi por el radio que es pi es una medida que se usa para sacar áreas o perímetros o circunferencias o medidas en círculos que es igual a 3,1416 o también está que la longitud o el perímetro es igual a el diámetro por pi o dos veces el radio que sería igual al diámetro por pi que es igual a la longitud igual al diámetro por pi que es 3,1416 en algunos lados se utilizan 3,14 nosotros acostumbramos a utilizar 3,1416 porque usamos cuatro cifras significativas entonces en ese caso tendremos este ejemplo de que tenemos una atarraya que tiene abierta abierta puesta en el piso abierta tiene un radio de 3 metros listo entonces vamos a hacer el ejercicio si tenemos un radio de 3 metros tenemos un diámetro de 6 metros pero la atarraya abierta no la atarraya colgada recuerden que la atarraya colgada a la atarraya abierta varía un poco su longitud porque el ojo irá siempre a abrir un poco entonces listo entonces la longitud es igual a dos veces pi por el radio listo dos veces pi que es 3,1416 por el radio que cuando dijimos que era de 3 metros entonces eso sería igual a 2 por 3 2,1416 por 3 metros eso sería igual a 2 por 6 2832 por 3 metros eso me daría 18,8496 metros casi 19 metros que tendría yo acá sería lo mismo sería lo mismo que yo cogiera y amarrara una cabullita aquí y se la pusiera así listo y aquí ya después de tener la cabulla aquí donde la uní cojo con un metro y la mío ¿cuánto me va a dar? me va a dar esto ahora lo voy a hacer con el diámetro el diámetro de dos veces el radio si el radio es de 3 metros el diámetro va a ser de 6 metros entonces longitud o perímetro igual a diámetro por pi ¿cuánto es pi? la unidad de medida siempre para hallar y trabajar círculos o circunferencias 6 metros por 3,1416 ¿cuánto me da? 18,8496 metros aproximadamente 19 metros de cadena listo hasta ahí estamos bien ahí estamos claros por favor dudas o preguntas abajo en los comentarios me las pueden dejar para poderlas solucionar recuerden que también tenemos un grupo de whatsapp en el cual está aquí abajo en la descripción ahí también lo pueden mirar y ahí también nos pueden consultar y pueden compartir ¿listo? ahora otros trucos en los cuales yo personalmente les recomiendo es lo siguiente cuando nosotros encadenamos más atrás en este mismo video muestro cómo encadeno una atarraya recordemos que si nosotros le vamos a poner una cadena a una atarraya tenemos que completar otra vuelta ¿sí? no importa o depende del tamaño del ojo cuántos eslabones tengo que ponerle a el espacio entre ojos pero ¿cuál es la finalidad? la finalidad es que la cadena complete otro ojo de la atarraya como lo pueden ver aquí mire forma un ojo ¿sí? forma un ojo con la atarraya semiabierta ojo semiabierto debe formar otro ojo igual que estos mire mire así me doy cuenta que la cadena está bien distribuida ¿por qué? porque si yo la dejo con menos ojos el problema va a ser que cuando yo la abra la estire los ojos no van a abrir bien ¿sí? los ojos no van a abrir bien ¿y qué va a pasar? pues que la circunferencia ya no va a quedar toda como está aquí sino va a quedar más recortada o sea va a quedar por ahí así y ahí vamos a cometer un error porque estamos bien de vallas pero estamos mal de distribución de cadena entonces la distribución de la cadena siempre debe quedar como si estuviera formando otro ojo en la atarraya mire otra vuelta mire aquí estoy formando el ojo ¿sí? y cuando yo abro mi atarraya el ojo debe quedar abierto normalmente como si estuviera acostada así aquí pues lo hice tal vez del mismo tamaño pero no hay problema aquí hágate cuenta que el ojo está semi abierto y aquí el ojo está abierto o sea aquí el ojo debe estar más cerradito ¿sí? cuando yo estire mi atarraya debe quedar así como está acá el ojo debe quedar así normal el ojo no debe quedar estirado no tampoco debe quedar recogido debe quedar bien abierto como cuando yo abro mi atarraya que va a ser la similitud de cuando yo la lance ¿sí? eso va a ser y la cadena va a quedar estirada y el ojo va a quedar abierto relajadamente no muy abierto estirado ni nada con eso yo tengo la seguridad de que mi cadena está bien estirada y la circunferencia de mi atarraya va a estar completa no va a estar recortada ni va a estar impedida para que ella se abra ¿sí? muy importante que tengan en cuenta esto si es necesario si es de caso tal de que ustedes lleguen a tener dudas volvemos y hacemos un complemento adicional de esta clase de todas formas al principio de este video voy mostrando no solamente aquí en la teoría sino en la práctica en el encadenado como voy tejiendo como voy haciendo la cadena como debe ir quedando los eslabones repartidos ¿sí? tienen que ir repartidos en los ojos y como se ve esto que estoy mostrando acá en el tablero y como se ve esto que estoy mostrando aquí la cadena abierta el ojo abierto la cadena formando colgada la cadena formando medio abierta un ojo más de la atarraya porque es parte de la atarraya ¿sí? y tiene que seguir en la misma congruencia que teníamos que teníamos tejiendo en terlenca en sedal en cáñamo o en nylon ¿sí? que es lo único que yo uso el ojo colgado queda más libre la cadena queda más libre con el ojo colgado ¿por qué? porque va a quedar más flexible cuando yo la nace ya se va a abrir súper fácil no la va a frenar nada no se va a enredar va a quedar un ojo colgado un ojo colgado y dos en este caso que estamos hablando de una atarraya de tres metros supongamos que esta es de tres puntas en tres puntas yo siempre uso cuatro eslabones uno colgado en cada borde del ojo y dos sobrando acá siempre y creo que creo no estoy seguro que al principio del video cuando estaba tejiendo el ojo ahí está este ejemplo así entonces tengan en cuenta una cosa el diámetro o longitud de la circunferencia que es esta línea que trazo yo acá con un lazo es el total de metros de cadena que se necesita para la atarraya como así miran ¿ok? el diámetro que es esta esta longitud el diámetro o longitud de la circunferencia o sea del círculo en metros si yo lo miro en metros es el total de todos los metros que yo necesito en la cadena para ponerle a la atarraya entonces si yo hago el ejercicio y cuando yo ya finalicé de tejer mi paño de tejer el área de trinchos de tejer el área de senos acuesto mi atarraya cojo una manila o un lazo de los económicos lo pongo así por el borde bien organizado y tomo la medida ahí y después cojo con un metro y mido cuántos metros me dieron es este total de metros que necesito para la cadena entonces ya puedo ir tranquilamente donde el señor de la ferretería donde el almacén de cadena donde venden artículos de pesca señor me hace un favor me venden tantos metros de cadena galvanizada o cadena negra de acuerdo a eso tenemos esta parte que dejarla clara ahora vamos con el tipo de peso para la atarraya en eso también tenemos que ser muy equitativos ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener en cuenta uno la fuerza y la altura que tenemos como personas que vamos a trabajar nuestra atarraya de pesca ¿si? por eso nosotros cuando fabricamos atarraya se le pedimos al cliente cuánto peso quiere ponerle le hacemos una pequeña recomendación para que la tenga en cuenta de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos pescando y de acuerdo pues a que más o menos cuánto mide más o menos si tiene fuerza o si la botas de canoa si la botas de orilla bueno eso también tiene mucho que intervenir recomendable siempre de mínimo 8 libras y máximo 20 libras ¿si? claro que hay sitios en donde le meten más pero pues bueno ya es otro tipo de pesca como una pesca en todo lo que es el área de ronda del tolima del huila que pescan en ríos que son bastante corrientosos y no son tan hondos entonces el lance no es tan lejos ¿si? y la idea es que caiga y baje lo más rápido ¿por qué? porque son aguas muy corrientosas si es aguas de pronto más navegables si son aguas más calmadas si son aguas más turbias por decirlo así el río mete y todo eso recomendamos desde 10 libras en adelante a 14 a 16 de acuerdo pues al tamaño de la atarraya y también pues a la de pronto a la contextura de la persona y cuánto de pronto pueda lanzar porque la idea ¿qué? la idea es que dejemos nuestra cadena a un peso ideal que podamos estar haciendo un lance o una jornada de pesca y no tirar dos, tres lances y ya pases el al otro porque ya está demasiado pesada entonces recomendaciones mínimo 8 libras mínimo máximo 24 libras estos son los factores que recomendamos para el peso ¿cómo hacemos? listo ya para el tema de de cadena vamos a borrar esta parte de acá para que no la necesitamos ya que me preguntan muchas personas bueno pescador y ¿cómo hago para saber cuánta cadena o cuánto pesa una cadena? eso ya es variado ¿qué recomiendo yo de medidas? cadenas delgadas cadenas que no pesan tanto un octavo ¿sí? un octavo que es la cadena más recomendable que hay ¿por qué? personalmente la que yo uso para atarrayas de 2 metros en adelante a 4 metros cadena delgada o galvanizada está aproximadamente el metro está a 5 mil pesos esta es la que más recomiendo si quieren meterle más peso quieren meterle un poquitico más de peso entonces ya les recomiendo la otra medida que existe para cadenas que es 5 treinta y dos avos también galvanizada que está valiendo alrededor de 6 mil quinientos pesos un metro alrededor de eso no le puedo decir más no le puedo decir menos ¿por qué? porque puede variar esto estamos hablando de cadenas galvanizadas cadenas negras puede estar valiendo alrededor de 2 mil pesos el metro y un octavo y 3 mil quinientos el metro de 5 treinta y dos avos si quieren meterle más peso entonces ya sería meterle uno un 16 avos también galvanizada que esa si está valiendo alrededor de 9 mil pesos el metro en galvanizada y en negra está valiendo alrededor de 5 mil pesos esas tres son las cadenas que más pueden usar ¿si? entonces ¿qué tienen que hacer? sencillo llegan a la ferretería le dicen pero es que no sé qué peso meterle entonces si usted le pide el favor al señor de la ferretería que le pese cuánto le mide un metro entonces un metro ¿cuántos kilogramos pesa? ¿si? y sencillo ya sabe cuánto se le van si es una atarraya de 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 tres metros entonces ya sabe que se le van aproximadamente 19 metros ¿si? entonces usted le dice ah bueno entonces voy a hacer el cálculo cuánto me pesan 10 cuánto me pesan 19 metros para saber si se me acerca a entre las 10 libras las 12 libras que voy a necesitar ¿si? pero ese cálculo no se lo puedo dar yo ¿por qué? porque estas cadenas varían el peso de acuerdo al fabricante ¿si? con cadena tiene una cadena ovalada hay otras empresas que tienen la cadena más redonda y más gruesa ¿si? a pesar de que le dicen a uno cadena y un octavo cadena y un octavo cadena y un dieciséis y le va a mostrar a uno unas clases de cadena que uno dice bueno y cuál cojo ¿si? yo manejo por cadena yo no sin hacerle propaganda a nadie porque yo no le estoy haciendo propaganda a nadie ni patrocinado ni nada sino solamente recomiendo con cadena un octavo cinco treinta y dos y uno un dieciséis ¿si? para que hagan el ejercicio lo que sí sé es que regularmente las atarrayas que yo hago de tres metros se va con diez punto cinco libras a veces me varía a once libras o sea que aquí de pronto yo puedo sacar un un aproximado de cuánto me puede pesar ¿si? si son diecinueve metros y me pesan once libras pongamos un ejemplo espera yo hago aquí una operación si mi atarraya mide diecinueve metros y me pesó diez libras cada metro me va a pesar uno punto nueve libras o sea que cada metro pesado libras aproximadamente ¿si? ¿por qué? porque pues sería uno coma nueve libras porque me mide diecinueve metros ¿si? y estamos hablando de diez libras entonces en un metro se puede pensar de dos a uno punto ocho o a uno punto nueve libras esos son valores aproximados ¿por qué? porque como les digo las cadenas varían esto lo estoy hablando de un octavo ¿si? ya cinco treinta y dos a dos va a pesar más y ya uno uno dieciséis va a pesar más esto ¿para qué recomiendo un octavo? vamos a empurrar esto acá un octavo lo recomiendo para atarrayas de dos puntos cinco metros a cuatro metros un octavo recomendado para eso por lo liviana ¿si? porque está la más liviana atarrayas de cinco treinta y dos avos se recomienda para atarrayas o chiles que va de uno punto cinco metros a dos metros y uno dieciséis a dos pues bueno eso ya lo usan en otras atarrayas ya lo usan a la atarraya que usan para el tolima y en el y en el y en el huila que eso lo usan para atarrayas de dos metros máximo dos puntos cinco usan allá ¿por qué? porque ellos el área donde pescan es pequeño y necesitan que eso baje rápido ¿si? y para atarrayas de más de cinco metros hay uno que es un dieciséis utilizado esto es para atarrayas superiores a cinco metros o más ¿si? entonces esta es la que usa prácticamente esos coreanos que uno mira que botan las atarrayas así que eso cogen y eso abren y cubren con una cancha de basquetbol es esta 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 un dieciséis oh que es la atarraya pero es un delgadíptica ¿si? que es la que usa para una medida superior a cinco metros en la atarraya no sé cuánto pesen por metro pero sé que es demasiado delgada y muy buena entonces entonces muchachos esto es todo por hoy esto es todo por nuestra séptima clase de cómo encadenar atarrayas de pesca y ceal miren bien este video miren bien esto que explico miren bien lo que mostré al principio tejiendo saquen sus dudas aclaren sus dudas viendo el video no falta que algo se me haya quedado por favor ahí abajo en la descripción está el grupo del whatsapp o ahí abajo de la descripción más abajo está la caja de comentarios por favor escríbanme la duda que tengan al respecto de este proceso que es bastante importante ¿si? ya estamos casi finalizando todo nuestro proceso de cómo hacer una atarraya desde cero en ceal de pesca o en cualquier material porque la verdad esos nudos y esas técnicas sirven para cualquier material que ustedes quieran ponerle ya la octava clase que se nos viene ya viene como nosotros realizar el encenado y el entrinchado de nuestra atarraya así que por favor las personas que ya llegaron hasta este punto de esta clase del día de hoy por favor no olviden suscribirse no olviden dejarnos un like positivo compartan el contenido a las personas que no tienen acceso a alguien que les explique o les enseñe esto nosotros lo hacemos de corazón nosotros lo hacemos con el fin de compartir y de que crezca este arte que es tejer redes de pesca con nuestras manos lo hacemos de una forma fácil lo hacemos de una forma que tratamos de que nos entiendan de que el mensaje que queremos dar logre llegar y pues bueno muchachos muchas gracias y pues nada nos vemos en la octava clase de igual forma ojo que no solamente estamos subiendo las clases sino que nos estamos subiendo también muchos trucos en el momento de tejer subimos uno que nos mandó un amigo que es de cómo hacer el nudo para cerrar la vuelta espectacular un amigo Felo Agames que nos escribió desde el Bajo Sinú y hicimos un video con el video que él nos mandó y él nos explicó nos enseñó nos compartió ese nudo y ese nudo lo compartimos también con ustedes así que si hay personas colegas también así que tejen atarrayas quieren compartir sus técnicas en nudos pueden enviarlo ahí abajo en el link de la descripción está el enlace para el grupo de whatsapp ya cada día vamos creciendo más en amigos suben fotos suben videos hacen preguntas también si quieren que les fabriquemos atarrayas con muchísimo gusto se las vamos a fabricar toca que por favor nos tengan un poco de paciencia porque ya hay hartos pedidos estamos enviando gracias a Dios casi a todo el mundo y pues nos escriben el número también está ahí de todas formas lo voy a poner acá claro para que nos puedan llamar si están en Colombia nos pueden llamar por línea telefónica si están fuera del país nos llaman por vía whatsapp más 57 313 760 4562 este es el número en el cual nos pueden contactar igual si nos quieren hacer alguna pregunta también con muchísimo gusto estamos para responder vía whatsapp o línea telefónica si están dentro de Colombia listo muchachos para nosotros y para mí es un gusto poderme comunicar con ustedes poder interactuar con ustedes ya vamos para los 5000 que nos la pelamos entonces gracias a Dios las cosas el mensaje está llegando y pues eso quiere decir que estamos haciendo muy bien las cosas entonces muchachos muchas gracias nos vemos en la octava clase ¿no? ojo cualquier cosa por favor pregunten escriban no duden en preguntarnos ni en escribirnos nosotros le contestamos el mensaje chau Gracias por ver el video.